Comenzamos a jugar ya mismo, vendidísimo el programa, y dice así, señorita Mary, mire la pirámide, dígame si elige nivel 1, 2 o 3. Bueno, nivel 1, música. Nivel 1, música, al palo arrancamos, me gusta. Nivel 1, música, dice, ¿qué cantante interpreta el siguiente hit musical? La verdad es que en el 2002. Escuche, ¿eh? Ya le doy opciones. Las opciones son Avril Lavigne, Taylor Swift o Miley Cyrus. Avril Lavigne. Avril Lavigne, ¿así se ve? Avril Lavigne, no la tengo tanto. No, no sé. Pero es ella, Skater Boy, la respuesta es correctísima. Sí, bien. Muy bien. No me gustó, bebé, la dejé de querer un toque a Miley Cyrus. ¿Por qué? Porque me hizo un veganismo y ahora volvió. Y me gustó. Sí, una recaída. Sí, no me gusta que va el veganismo y vuelva. Bueno, que extrañaba. Al final ahora me como un chancho, me da lo mismo. No me gustó. ¿Qué iba a ser? Pero a Boy no le gustó, es eso. Pero espérala, espérala. Sí, pero no es... Tenés la paciencia. No es la conciencia de ganas para probar y volver, ¿no? Es un camino de día y no de vuelta. Exacto. Por eso, gracias, señorita, por acompañarme. No, no, quería decir eso. Igual tampoco me copa mucho Miley Cyrus como canta, pero... ¿A vos te gusta? A vos no te gusta nada. No, no te gusta nada. No me gusta nada. Sí, no me gusta nada. Sí, no me gusta. Sí, no, me da lo mismo. Pero me sorprendió eso. Bueno, no importa, es cosa mía. Si quieren, no las cuento. No, 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 compartí con nosotros. Si no, ¿de qué vamos a hablar? Por favor. Es que son cosas que hablo acá, que no puedo hablar en ningún otro lado. Por eso, si para eso venimos, para charlar un rato. Le dije a Diego Antonio, ¿a vos te jodes que yo venga a contar cosas? No, me dice. Vos dale hasta las 11. La gente no sabe que vos venís gratis, por ejemplo, acá. Por eso, me dijo. Metele, por ahora metete, me dijo. Claro. Bien. Facu, su pirámide. Música también por 20. Música por 20, perfecto. Por 20. Ah, muy bien, ya nos filmó la música del otro lado. A ver qué tenemos. Y sí. A ver qué tenemos. Y sí. A ver qué tenemos. Música por 20. ¿De qué país es originario el grupo que interpreta esta canción, a menudo utilizada por las hinchadas de fuchibol argentino? Escuche. ¿De qué país es el grupo? Muchacha triste se llama la canción. Las opciones son. Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela o Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Le dijo? Puerto Rico. No, señor. Los fantasmas del Caribe son de Venezuela. Los fantasmas del Caribe. Eran del Caribe venezolano. Tú, muchacha, dices. ¿Qué? Eran del Caribe venezolano. Y bueno, sí. Eran fantasmas. Sí, unos fantasmas. Bien, fantasmas. Venga, señorita. Nivel 2, arte. Nivel 2, arte, dice Mary. No hay arte. ¿Cuál querés? Este, cine creo que es. Ah, perdón. Sí, cine. ¿Cine querés? Sí, sí. Es emojis. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Para nivel 2, por 20.000 pesos vas a ver tus emojis en pantalla. Yo te voy a decir que es una sola palabra esta película. ¿Anabelle? Claro que sí, correcto. Muy bien. Anabelle, hablamos en el programa, hicimos muchos informes de esta. ¿Te encanta esta muñeca, Mary? Sí, me encanta. A mí me da muchísimo miedo, ¿a vos no? Me da miedo, sí. O sea, tenés la dualidad. Te da miedo, pero te gusta. Exactamente. Amo las películas de miedo. Mirá vos, yo no, yo salgo cagado en las patas, ni las veo. Ponen cuando había cine y me tapo con los pochoclos y después veo otra. Ya escucho y ya me pone mal. Ya el avance no querés verlo. No quiero ver más nada. De noche no las puedo mirar, por ejemplo. Ah, ¿viste? Quedás cagado como... Quedás cagado. Sí, como pato con diarrea. Bien, vámonos más. Venga. Bueno, historia por 10. Historia por 10.000, perfecto. Como quien no la quiere. Historia por 10.000. Dice, ¿quién es canciller en Europa de estas tres personalidades? La 1. La 1. Ángela Merkel, correcto. Sí, claro. Canciller alemana, muy bien. Ángela Merkel. Que tiene un pelo corto furioso. Queda lindo. A ella le queda lindo. De su estilo. A mí, a vos no, bebé. No, lo probé. Charly nos crece. Sí, todo suyo, señorita Mary. Nivel 1, arte. Nivel 1, arte. Acá sí hay arte. Rompecabezas en pantalla para saber quién es este famoso escritor. ¿Quién es este famoso escritor? ¿Elbert? No, no es él. Estoy muy copado con el audio. ¿Me lo podés mandar algo? ¿Elbert? Sí, sí, sí. Se le acabó el tiempo. Se le acabó nomás. Este famoso escritor es... 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 Stephen King. ¡Ah! Te quiere matar. Me quiere matar. Te quiere matar. Hashtag te quiere matar. Sí. Bien, perfecto. Está estudiando nutrición y se recibe ¿cuándo? No, recién empiezo. Cuando pueda. Cuando pueda. ¿Cuántos años son nutrición? En la Universidad de La Matanza son cinco años, pero... Pum, es un montón. Pues terminas haciendo en ocho, siete, con suerte. Me iba a notar. Cuando ya me dijo cinco, me amiglané. Porque, viste, ahora... Es difícil. Mary recién está con la entrada. La arranco la radio, viste, las diez de la mañana, el metro, el lunes. Entonces, ya me llené de cosas. Ya no puedo, pero quería estudiar. Bien. Señorito Facu, todo suyo. Ciencia por 20. Ciencia por 20. Perfecto. Allí vamos. Ciencia por 20.000. Tenemos... Esta pregunta en pantalla. ¿Cuál de estas enfermedades no es eructiva con relación a sus síntomas más comunes? ¿Sí? No, no sé. Es cuando eructás. ¿Qué sé? Es un asco lo que acabas de hacer cargo. Disculpa. ¿Varicela? ¿A quién? No, a mí me importa. ¿Varicela, escarlatina, salmonella, rubeola o sarampión? Salmonella. Salmonella. Correcta la respuesta. Sí, muy bien. Muy bien, señor. Los síntomas... Estás boludeando tanto que te olvidas. Claro, ahí sí. Pasa, pasa. Voy a poner a ver. Los síntomas comunes de salmonella incluyen diarrea, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor abdominal, muscular, deshidratación, fatiga, fiebre, todo. Opa. No la tengo. Más o menos. COVID, más o menos COVID. Bien. Señorita Meri, todo suyo. Nivel 3, cine. Nivel 3, cine. Muy bien. Vamos por cine en un nivel difícil con más respuestas correctas en el tilde. O sea, no es una sola la opción correcta. ¿Cuáles de estos artistas formaron parte de la primera película de la saga de El Padrino, estrenada en 1972? ¡Listorty! No, no, ese era Gerardo. Robert De Niro, ¿sí o no? No. No. Marlon Brando. Sí. James Gunn. Que es el hermano de Gengis Gunn. Sí. Diane Keaton. Sí. Robert Duval. Sí. Talia Shire, ¿es? O Sheer. Está bien, Shire. Talia Shire. No. ¿Sí o no? No. No. O sea, Brando, Kahn, Keaton y Duval. Su respuesta final es incorrecta. Ay, qué lástima. Pero por nada. Sí. Porque Talia también iba. Claro. Talia fue Connie, hija de Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando. Sí. No me... Esa es Talia. Esa es Talia, claro. Esa es Talia. La Talia. Bueno, estuviste muy bien igual, ¿eh? No importa. ¿La viste al padrino o estabas chapuceando? Eh, sí. Me vi algunas, pero la verdad que los actores no... Pero tampoco sos fan, claro. Bien. Perfecto. Venga. Geografía por 30. Hay gente muy fan del padrino. Sí, claro. Geografía por 30, me dijo. Nos quedamos en este nivel para saber cuáles de estos países tienen fronteras terrestres con Chile. Y, sí, sí, le, le, le. Perú. ¿Sí o no? Sí. Ecuador. ¿Sí o no? Ya viene la gráfica. No. No se preocupe. ¿Eh? No. No. Venezuela. No. Bolivia. Sí. Brasil. No. Colombia. Sí. O sea, Perú, Bolivia, Colombia. ¿Listo? Sí. Incorrecto. No, no. Me agregó Colombia al... Claro. No iba a Colombia. Tan largo no era. Me agregó... Bendito por el exterior. Me agregó Colombia al... Vas viendo Chile. Decís, eh, Perú y Bolivia está bien. Colombia está para allá. Al pedo me lo agregaste. Bueno, no importa. Era un poquito. Bien. Bastante cerca los dos. Muy bien. Continuamos a Bingo y dice así. ¿Qué tenemos, Mari? Nivel 1... ¿Qué es el comodín? Después, ¿qué está? Para el final. Nivel 1, ciencia. Nivel 1, ciencia. Perfecto. Pregunta en pantalla. Sobre ciencia. ¿Quién es el famoso inventor Elon Musk? El 2. El 2. La respuesta es correctísima. Bien, ¿eh? Este la tiene atada, ¿no? Y un poquito, sí. Creo que pasó a ser ahora, hace muy poquito, el hombre más rico del mundo. Pasó a ser todo este. No estoy seguro bien de nada con él, pero sé que es muy picante. Y sí, el de los autos, el de los viajes espaciales. Él hace todo. Quiere conquistar Marte. En la criptomoneda, en la criptomoneda, ¿no? Este es de esos que la ven. ¿Este es de esos que la ven 10 años antes? Totalmente. Que llegan y dicen, mira, vamos acá, vamos a lotear acá. Vos, agarrá, vos seguime. Él inverte el pozo y cuando se acabó tenés que pagar el triple. Sí, exacto. Son de esos tipos que tenés que decir, ¿una heladería en la Antártida? Sí, así en el caso. Vamos. Hay que seguir. La ven antes que vos. La ven venir. Bien. Sí, Paco. Nunca nos pasó. Nosotros no vemos venir nada. Cine por 10. Cine por 10. Perfecto. A ver qué tenemos. Emojis. Para saber qué película es. Dos palabras. Elefante blanco. Y sí, más fácil que la tantaluz. Muy bien. Pero claro que sí, hasta yo la sabía esa. Aprovechá para meter el elefante, que es un sonido que tenés para cualquier animal, y ahora va. La escuchamos, Meri. No hace falta que le dé el pie. Usted mira y elige. Nivel 1 y en la que quedó. Nivel 1. Hay dos en el nivel 1. Perdón, nivel 3. No sabe leer. No sabe leer. Es ella, no es mío. Nivel 3 le quedó historia. La pregunta está en pantalla. Pobrecita. La pregunta está en pantalla. ¿Cuál de estas personalidades de la historia argentina nacieron en el siglo XIX? Es buena. Siempre confunde lo que estás viviendo con el siglo XIX. Claro. Basta. Jorge Luis Borges, nació en el siglo XIX, ¿sí o no? No. No. ¿Carlo Gardel? Sí. ¿Perón Perón? Sí. Sí. ¿Fangio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Arturo Frondizi? Sí. ¿El Che Guevara? Sí. Bueno, dijo... No, no, perdón. ¿Sí o no? No. No, no, puede corregir si quieres. No. Entonces, Borges y el Che Guevara no. ¿Está bien? Sí, Leo. Las otras sí. Sí, exactamente. Bien. La respuesta es, de todos modos, incorrecta. Ay, ay, ay. Eran solamente tres, y eran los tres primeros. Borges, Gardel y Perón. 8,99, 8,90, 8,95, respectivamente. Los demás son del 1911, 1908 y 1928. Estaban ahí igual. Estaban cerrados. Cercanos, sí, sí, sí. Y sí. Era todo para confundirte, obviamente. Lo escuchamos, Facu. Bueno, por 10, geografía. Geografía por 10. Facu, trabaja en una empresa química. Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿O es pasajero? ¿Querés hacer otra cosa en tu vida? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Te gusta y querés hacer otra cosa? Me gusta y quiero hacer otra cosa. ¿Y qué otra cosa querés hacer? Algo con el arte. Estudié diseño gráfico, todavía no ejercí. O sea, no pudiste laburar de lo que más te guste. Todavía no. Bien, perfecto. Estamos en esa etapa. De todo tipo de arte. Gracias. ¿Quién era? Charlotte. Sí, le tocó rompecabezas y dice así, en este nivel 1. A ver. ¿En qué país se encuentran estas figuras? En Perú. A ver, ¿cómo dijo? En Perú. En Perú. A ver si es correcto. A ver si es correcto. A ver si es correcto. Perú, las líneas de Nazca. Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Podría confundirse con qué? ¿Con Egipto? ¿Algo de Egipto? No. Más o menos, no. No. Bien, bien. Acertó. Bebe, ¿cómo estamos? Estamos así. Meri hasta ahora tiene acumulados 40.000 pesos. Facu tiene 50.000 pesos. Me debes el pie, ¿eh? Porque lo vi. Gracias. Lo vi y te di pie. Bueno, golas el vuelo. Gracias, pibe. De nada. Te debo una. No, una. Una. Bueno, de tantas. Bueno, bueno. Vamos a charlar con el aire. Sí, Meri, por favor. Me piden velocidad. Deporte quedó solamente, ¿no? Bueno. Me piden proyección y sorpresa. Creen que soy el lateral derecho. Sí. Nivel... ¿Uno deportes? Uno. ¿Nivel dos deportes? Sí, uno. Por 10.000, perfecto. La pregunta dice... A ver. ¿Qué deportista se destacó en fútbol americano de estos tres que están allí? Me jodé. El uno, el dos o el tres. ¿En qué equipo jugó? Igual. El... El uno. El uno. Qué lástima, qué lástima. Era el dos, Martín Gramática. Argentino, picante, cabrón, talentoso, destacado en el fútbol americano. ¿Eh? No pudo ser. Actualmente trabajando con nosotros en ESPN. Señor. Bueno. Deporte por 20. Sí. Deporte por 20 porque viene el comodín después. Y ahí todos tienen posibilidades. Deporte por 20.000. La pregunta dice... ¿Qué exjugador de Boca fue arañado en el rostro por Marcelo Gallardo durante un superclásico? Las opciones son Cata Díaz, Martín Palermo, Pablo Mush, el Pato Bondalcieri y Sebastián Bataglia. El Pato Bondalcieri. Pero claro que sí, corre. Sí. Topando, Garnezi, Pelea, Gallardo, arañado, recordadísimo, Boca River, muy bien. Bienvenidos, señoras y señores. Este es el comodín. Comodín sobre historia, dos para cada uno. Las otras las guardamos. Oráculo no escriba más. Las guardamos. Teníamos muchas más. Pero por cuestión de tiempo para llegar bien a la cúspide con todas las notas que tenemos, vamos a ir con dos para cada uno. Si aciertan los dos, suman 20.000 cada uno. Si ganan uno solo, o ganan dos solo. Sí, sí, sí. Si los dos fallan, los dos fallan. Bien. Primera pregunta para Mary. Dice, ¿quién fue Alvear de estos tres? Es buena, yo la he visto. El 2. El 2. Qué lástima. Ese es Juárez Celia. Marcelo T. de Alvear, que si la moneda no falla es Marcelo Torcuato de Alvear. Así es. Estamos acostumbrados a decirle Marcelo T. Marcelo T. ¿Y qué? Claro. Yo vivía en Marcelo T. de Alvear y Talcabuano. Libertad Talcabuano. O sea, Marcelo T. y T. Marcelo T. y T. A mí me gusta decirle Marcelo T. Yo era trending topic antes de serlo. Exactamente. ¿Cómo decís? Marcelote me gusta. Marcelo T. Marcelote de Alvear. ¿Y Marcelo Marcote? También, bueno. Bueno, rima con Marcelote. Sí, también. ¿Qué hecho ocurrió en 1912, Facu? ¿Cómo ve el tipo los hechos ahí? ¿Qué ve los diarios? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué hecho ocurrió? ¿Se los puedo decir, oráculo? No. Incendio del Zeppelin Heidenberg. ¿Hundimiento del Titanic o la masacre de Highmarket? El Titanic. ¿Qué hecho ocurrió en 1912? El Titanic. Sí. Sí, correcto. Muy bien. 1 a 0 gana usted. Tan, 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 tan. Bien. Tiene que acertar, si no, gana él. Bueno. ¿Qué prócer es Mariano Moreno de los tres que están en pantalla? ¿El 1, el 2 o el 3? Me joder. ¿Qué prócer? El 1. ¿El 1? Correcto, señorita. Muy bien. Sí, claro. Empata 1 a 1. Si Facu acierta, gana él solo los 20 mil pesos. Si Facu falla, ganan los dos. ¿Entendido? Igual él ya va a hacer la... Él va ganando, ¿no? Sí, sí. Él va a la cuspida de todas maneras. Sí, veo. Pero están juntando dinero para cada uno. ¿Qué papá nació en... ¿Qué papá? ¿Qué papá nació... ¡No saben él! Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué papá de los papas nació en Alemania de estos tres? El 3. El 3. No me acuerdo el nombre. Papanata. Es queso, tomate. El 3. La respuesta es correctísima. Sí, claro. El 16. El antecesor de Francisco. Claro. Correcto, el que le pase el mando. Victoria para Facu. 2 a 1. Él solo suma los 20 mil pesos del comodín. Y esto dice Bebe Sanzo que gana ¿cuánto? Facu. Totaliza 90 mil pesos. Mary, 40 mil. Por lo tanto... Por lo tanto, quien arrancará eligiendo tema y respondiendo es Facu. ¿Dónde, cómo y cuándo en esto? ¿Qué es la cuspida? Bienvenida.